entre otros, pues, descanse en paz. Así es, descanse en paz. Bueno, cambiemos de tema y es que vamos a platicarle ahora sobre Fernan Martínez. Fernan Martínez, quien es ex-manager de Juárez. Bueno, pues dice que el cantante es un desgraciado y una estafa. ¿Cómo ves? Sí, bueno, es como malagradecido, ¿no? Más bien desagradecido, ¿es como malagradecido? Más bien malagradecido. Sería malagradecido, ¿no? Porque desagradecido no existe, ¿verdad? Bueno, entonces sería como, es como un desagradecido. Está diciendo malagradecido, aquí decimos. Y es que Fernan Martínez, ex-manager del cantante colombiano Juanes, fíjate, tildó al cantante de malagradecido y aseguró que no es lo que parece. Martínez, quien fungió como manager de Juanes por 11 años y con quien el artista internacionalizó su carrera, declaró al programa de lavadero de RCN Televisión en Colombia que no entendía lo que le había pasado a Juanes y que al parecer quiere ser otro tipo de cantante. Es curioso, después de haber hecho una carrera juntos durante 11 años y haber ganado muchos premios, mucha publicidad, mucha fama y mucha plata, declaró el manejador y periodista colombiano. No sé qué le pasó, está buscando otros niveles, creo que los está alcanzando, quiere ser otro tipo de artista. Martínez aseguró que no volvería a trabajar con el artista y que ni siquiera quiere volver a encontrárselo. Cuando el espejo se rompe, no puede existir y no existe ninguna posibilidad remota de que uno vuelva a caer en semejante trampa. Esto lo expresó, por supuesto, Martínez. Él no se detuvo a hablar mal de Juanes. ¿Es que existen los dos lados? Las dos versiones. Hay dos verdades, exactamente. Por un lado, está Juanes que ha demostrado tener talento, ha sido muy bien aceptado por muchos países, tiene muchos fans y la música es buena. Pero una cosa es lo que es el artista, lo que vemos en pantalla y otra cosa puede ser lo que hay detrás del que no lo sabemos. Así es. Hay, como dicen, caras, vemos, maña no sabemos. O razón no sabemos. En el caso de Mañer, bueno, pues a lo mejor también sí le está expresando de esa manera. Hubo un conflicto y yo no supe si estaba pidiendo alguna lana o algo. Simplemente está haciendo una expresión sobre él. Sí. Y lo que sucede en este tipo de casos es que siempre, como bien lo dice Cifito, hay dos versiones, hay dos realidades. Las realidades de Juanes, yo creo que él está actuando bien y la realidad del señor es que él está actuando bien. Entonces, ahí para saber quién tiene la razón está difícil. Entonces, esperemos que toda esta situación se aclare. Porque al final de cuentas, imagínate, compartieron más de 11 años juntos, convivir con una persona más de 11 años y separarte así tan feo, o sea, de una manera desagradable, pues sí, sí es triste. Es como los matrimonios, ¿no? Así es. Que viven muchos momentos muy bonitos y que hay amor y que hay confianza y no sé qué. Y luego terminan y empiezan a hablar pestes uno del otro. Lamentable. Por eso mejor hay que quedarse calladitos, ¿no? Bueno, pues así es. Entonces, oye, de hecho, ya ves que en los Grammys estuvo presente. Juanes fue presentador de un premio que se le fue entregado a The Daft Punk. Entonces, o sea, Juanes es bilingüe, que yo tengo, o sea, habla muy bien, se desenvuelve muy bien y tiene buenos contactos porque pues ya andaba en los Grammys internacionales. Entonces, eso habla muy bien de la posición que él tiene en estos momentos en la música. O sea, a ver qué pasa con toda esta situación. Oye, y vamos a cambiar de tema. Esta nota te va a dar mucha risa, Pepito. ¿Por qué oí? Es que hay un brasier que solamente se puede abrir si estás enamorada. A ver, mira. Seguramente era de Lupita, ¿no? No creo. Ah, a ver. No, no, imagínate. ¿Qué es esto? El técnico. El teclado. El teclado. ¿El teclado? ¿El teclado? ¿El teclado? Ah, el teclado. Ah, el teclado. Ajá. El teclado. Sí, sí, otra. El teclado que sabe cómo las mujeres realmente se sientan. Cuantoches. Cuantoches. Bueno, pues una compañía de ropa interior japonesa creó un nuevo concepto de brasier que asegura que el sostén sabe cuándo una mujer está enamorada. La empresa nipona Ravijur fabricó el innovador sujetador que solo se abre cuando detecta el verdadero amor debido a que monitorea el ritmo cardíaco de la portadora. El programa que utiliza el bra está enlazado a una aplicación que se descarga a un smartphone y que cuenta las palpitaciones de la mujer. La prenda aún no sale a la venta y todavía no se sabe si empezará a fabricar para ser comercializada. El prototipo incluye un sensor con luz rosa que indica si la portadora está enamorada de la persona que tiene cerca. Pues ahí está. Oye, algo, la tecnología, algo similar a lo que se utiliza en los polígrafos para detectar mentiras. Dependiendo de los latidos de tu corazón, de la frecuencia cardíaca, pues ahí te das cuenta si está mintiendo una persona porque te pone nervioso al decir. Supuestamente, ¿verdad? Te pones nervioso al decir mentiras. Hay unos que ya lo tienen muy dominado. Muy dominado. Pero, oye, es buena opción. Pero yo digo que más que brasier debería de ser un chonino. Pues las dos, ¿no? O no, yo digo que mejor, yo digo que es que el corazón está dentro, el corazón está dentro del cuerpo. Entonces de ahí percibe más fácil, ¿verdad? Los latidos del corazón. Buen punto, buen punto. Sí, a menos que lo acerquen a otra área del cuerpo, ¿no? Bueno, también palpita otra cosa a veces, ¿no? Bueno, ya, jóvenes, no me hagan hablar de más, estamos en vivo, ¿vale? Que estamos en vivo, ¿eh? Sí, yo soy muy serio. Deja que estamos en vivo el horario. El horario, sí, luego nos engañan. Bueno. Sí va, ¿ah? Bueno. Es que luego les punza, dicen. Sí, como así, como... Punz, 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 punz. Y luego sí se ve, a veces sí lo ven, a veces cuando está así, sí lo ven, ¿no? Sí lo perciben. Y si lo tocas, pues mejor, lo sientes más. Ok, bueno, vamos a... Mire, y es que Lupita, esta Lupita, 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 esta Lupita se metió en tremendo lío a la hora de bailar. Mire, iré, 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 iré. Iré, 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 iré. Iré, 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 iré. Iré, 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 iré. Iré, 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 iré. Ay, no. Oye, pero ella viendo a la cámara y todo, ¿no? Qué dolor. Yo me pregunto, ¿cómo le habrá quedado el corazón? Ella no traía ese, se me hace que quería sentir si el ropero estaba enamorada de ella, ¿no? Sí, si estaba enamorada de ella, pues se le vino encima. Sí, cuando te enamoras, sí, ¿verdad? Es como el ropero. Sí, ¿verdad? Bueno. Abre las puertas, sí. Oye, no, 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 estuvo muy, no, no, eso ya, eso ya no se puede decir, mejor. Hay que tener mucho cuidado, chicas. Oye, hay muchos videos de este tipo que las mujeres quieren demostrar sus mejores dotes de bailarina y ándele que le pasan accidentes, mejor tranquilas, tranquilas, muchachas. Oye. Sí, no, 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 bueno. Sí, no, bueno. Bueno, con estas muchachas. A ver. No. Mejor vamos a desayunar. Aquí en el cafecito de la mañana, Edwin ya nos trae nuestro desayuno riquísimo. Hola, buenos días, Rubín, este es mío. Este es mío. Gracias, muchas gracias, Rubín. Mira, y es que nada más, gracias, Rubín. Mira, aprovechando que está Rubín aquí, le queremos platicar y le queremos invitar a que venga y desayune con nosotros aquí a Cafetería 44. Bueno, venga y desayunar, ya es que en Cafetería 44, bueno, pues usted paga un solo precio y tiene acceso a una gran variedad de, bueno, pues de platillos, de papitas con chorizo, de huevitos, de frijolitos y, bueno, pues todo lo que usted quiera, fruta, café, avena, pozole, menudo. Hoy, ¿qué pediste, tú? ¿Qué pediste, mi alma? Fíjate que yo estoy comiendo mi humelet, pero se me antojó este guisado que es buenísimo, el que le llaman manchamanteles. Se me antojó mucho, es de puerco con papita y salsa roja, delicioso, y estos guijoles refritos. Bueno, usted no sabe lo que aquí puede encontrar, también hay menudo, pozole, gran variedad de platillos, unos hot cakes, hay barra de frutas, cereal. Usted lo que necesite, lo que quiera comer, se le antoje, aquí lo va a encontrar en Cafetería 44. Así es, vámonos a una pausa y regresamos. Tenemos más, no se vayan. Al regresar de la pausa, es jueves de jugoterapia y no se puede perder el rico jugo multivitamínico con ingredientes fáciles de conseguir.